El segundo equipo del Centro Atlético Férez La pelota a la mitad de la cancha Ya le queda otra vez para Jonathan Rodríguez Mirá que es un espectador de lujo el chino Rocheche La pelota la tiene Alfonso Treza Treza que va jugando la pelota más atrás para Caraballo Caraballo tiró para el Puma Centro larga, esto termina en gol, termina en gol, termina en gol ¡No vale nada! ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para Nacional! ¡Penal! ¡Te juro que no vi nada! A ver, el árbitro hace señas de mano Yo no la vi Ahí va, ojo que ahí va ¡Leo, toda tuya! El futbolista de Fénix va cayendo Y deja el brazo estirado Si lo deja estirado Mucho y amplía su radio es claramente que penal También está el famoso reglamento Que hay una parte que te dice Si el futbolista va cayendo y apoya su mano No tendría por qué cobrarse penal Pero aquí estamos viendo la reiteración Qué buena jugada De Nacional articulada por derecha Muy bien el Pumita Rodríguez ¿Por qué? Porque Teresa bajó unos metros Y le dejó claro, límpida la zona Para que trepara Lo había hecho en todo este primer tiempo Bien el Puma Rodríguez Cuando lazo al centro El futbolista de Fénix queda totalmente con el brazo estirado Y toca la pelota Para mí es penal Y es penal claro Señoras y señores A ver si se parte el parque Acomoda la pelota Manuel Monseglio Número 24 en la espalda Minuto 33 Será el momento del bolso Monseglio adelante de la pelota Habla Breu con... Abreu bien negro ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale con el árbitro! ¡Le va a pegar Monseglio! Acomoda la vuelta Le dice ¡Puede hacerlo! ¡Un silencio! ¡Que baja en el parque! ¡Hay algunos que no quieren mirar! ¡A ver! ¡Lo vas a escuchar primero en el 88-1! ¡Va Manuel Monseglio! ¡Vita al árbitro! ¡A ver! ¡No se adelante! ¡Dale! ¡Che! ¡A ver! ¡Va Manuel! ¡Va Manuel! Está con la manito en la oreja Está con la manito en la oreja El árbitro ¡Monseglio! ¡Mira la jugada! ¡La pelota! ¿Qué pasa? Ahí se quedó Lo que pasa es lo que te digo, Luis Es cuando el futbolista va abajo Las zonas grises De decretar el penal Va con la mano Para mí va con la mano muy esterada Melita Corral Penal Pero ¿Qué pasa? Como va con la mano en el piso Es también visible De que se puede interpretar Que el futbolista no tenía Nada Ninguna otra acción Para tocar la pelota con la mano Por eso la están chequeando Para mí El radio y la mano Estaba muy estirado Para mí tendría que ser penal Mirá, se cobró el penal ¡Monseglio! ¡Monseglio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional ¡Panuel! ¡La joya ¡Monseglio! ¡La pelota en la ratonera! ¡Se tiró bien ¡Riquina! ¡Pero acá en el parque! ¡Gan el bolso 1-0! Hay que abrir un partido Hay que abrir un partido Se mete un penal Se comete un penal Por parte de Félix Se discutió Se revisó por el bar Pero Monteglio Durante todo ese rato Parecía un jugador De 40 años Y tiene 20 No miró a nadie Estaba concentrado en lo de él Cuando el árbitro pitó Fue seguro Remató Y la pelota terminó adentro Cinco pasos de carrera La cabecita levantada La decisión tomada Llegó la pelota Abrió el pie Y con la cara interna del pie La mandó al palo izquierdo Del guadrameta de Félix Requena Que fue sobre ese palo Pero llegó un segundo tarde Cuando fue la pelota Ya había pasado Y besado la red Gana Nacional 1-0 Que dentro de lo que presentaba El partido Era el que proponía Fútbol 88.1 FM Punta del Este Fútbol 88.1 FM